... Es el a la cita en el calendario festivo del verano. Se trata de una carrera consolera que Noceda del Bierzo viene celebrando desde hace 49 años... ...en las fiestas de San Bartolo. Una actividad que cada año concita aproximadamente a una decena de corredores... ...que se suben al animal pollino. En ediciones anteriores la participación era mucho mayor... ...pero aún así el pueblo de Noceda logra mantener viva la tradición de la carrera de burros... ...que nació a mediados de los años 60. Se empezó a celebrar en el año 35. La persona que estaba encargada de celebrar las fiestas ese año... ...pues bajó a la imprenta a realizar los carteles... ...y le preguntó al señor de la imprenta por aquel entonces... ...qué más podían hacer para las fiestas del pueblo. Y le dijo que por qué no hacía una carrera de burros... ...y como eran muy utilizados para las labores del campo... ...y había tantos pues que lo propusiera... ...si salía bien pues podía ser una cosa que durara a lo largo de los años... ...y hasta el día de hoy pues después de 39 años seguimos aquí realizando la carrera. La clave del éxito está en esta permanencia durante tanto tiempo... ...hace la fiesta quizá entre los vecinos no que partipan ¿no? ...que es donde está el éxito ¿no? ...de que se mantenga esto. Exactamente, todavía los burros se siguen utilizando por alguna pequeña labor del campo... ...y ahora hay muchos menos que antiguamente... ...pero bueno sí, los vecinos ahora lo hacen como una forma de homenaje a este animal... ...por ser una cosa ya extraña casi en un pueblo por estar en peligro de extinción. No es obligatorio disfazarse pero siempre acompaña un poco ¿no? ...a la fiesta ¿no? Sí, ayuda mucho a las risas, la gente que lo viene a ver... ...le gusta que los burros y los jinetes vayan disfrazados... ...porque oye siempre es mucho más alegre y mucho más vistoso. En la edición 2014 11 corredores tomaron la salida... ...tres vueltas a un circuito y un público expectante por conocer al ganador... ...al final de la carrera. Es un llamativo que está muy nombrado y peleando y remando pues se sigue haciendo... ...no los premios tan elevados como otros años pero bueno... ...algo hay que hacer para seguir con la tradición y esperemos seguir... ...hasta que el cuerpo aguante todos los años para arriba. Son 50 años casi, medio siglo... ...¿tú recuerdas siendo más pequeño como era la carrera hace unas semanas atrás... ...había más de 10 burros, 12, 15 más o menos? Hombre de aquella casi todas las casas tenía su burro y había más... ...pero ahora ha ido decayendo... ...y la gente joven marchamos y no la agricultura cero... ...entonces hay un amigo que tiene unos burros pues nos ayuda y... ...y es con lo que hacemos ahí que haya un poco más de ganadería... ...este año hay 12, creo que 12 o 13, pero 12 fijos. ¿Cómo está la calidad de ese animal? ¿Cómo se mantiene? Sabemos que está en peligro de extinción pero... ...¿va aguantando la supervivencia del animal en la zona en Oceda? Bueno aquí hay pocos pero sí, sigue habiendo y la gente lo quiere para la huerta... ...y siga habiendo ahí por ahí un 5 o 6 y siguen ahí bien. En algo menos de 13 minutos la burra Torda se hizo acreedora del primer premio... ...de 100 euros y metálico, botella de vino y un saco de alfalfa... ...para la protagonista que mantuvo su hegemonía a lo largo de los 2 kilómetros de carrera. Eso sí, todos los pollinos están de enhorabuena en Oceda... ...porque se llevan un saco de alfalfa por el esfuerzo de haber participado. ¿Sois habituales de la fiesta de Oceda, especialmente de la carrera de burros? Desde siempre. ¿Por qué? ¿Por qué se llama esta fiesta? Porque esto se lleva haciendo muchos años y es una pena dejarse de perder... ...y todos los años pues hacemos siempre lo que antiguamente se hacía... ...había la carrera de burros que era un animal que era el único modo de transporte que había de aquella... ...entonces hay que darle un pequeño alegría para que él tenga un poco de alegría también en estos tiempos... ...que ahora poco hacen pero una vez al día, al año no hace daño, ¿no? Hay que darle un poco de protagonismo al burro, al animal, ¿no? Exactamente. ¿Lo tenéis propio o vuestro, vuestro animal, lo tenéis siempre o... Estos vienen de la parte del vierzo bajo pero hay algunos que las tienen pero también las traen para este día... ...y como no hay bastantes pues han traído para que nosotros las podamos hacer un poco de ejercicio. ¿Tú recuerdas la primera experiencia que tuviste en esta carrera? Porque son casi 50 años... Yo ya tengo 60 años y me acuerdo cuando era un niño y me tumbaba la burra por aquí... ...eh, y teníamos nosotros un caballo que lo corría yo muchísimo por aquí, ¿me entiendes? Y era el juego de burros por aquí y de bolos y de... con gallos, también tirábamos con gallos... ...con unas piedras, ¿me entiendes? Y nos divertíamos de la manera que nos divertíamos la juventud antes... ...eh, y nos lo pasábamos bomba... ...eh, después toda la noche por aquí cantando de juerga... ...sacábamos la orquesta por ahí a pedir ponche y lo que hiciera falta... ...¿me entiendes? Nadie se acostaba esa noche a dormir. ¿Ha cambiado la carrera desde el inicio hasta hoy? ¿Aún recuerdos? Bueno, sigue bien, bastante bien la carrera pero... ...tenía que haber más gente, más gente para la carrera porque... ...es muy bonita, es muy bonita. La carrera burro es lo más principal que hay, ¿me entiendes? Porque si no sabes, ponete encima de una burra en un monte, porque te tumba. Bueno, pueden ser participantes pero burros ya faltan, se buscan, ¿no? A ver, a ver, si... ...eso no pasa nada porque, a ver, los burros... ...hay pocos, pero para este día suele haber, suele haber. ¿Es difícil controlar el animal cuando está uno compitiendo? Es difícil, porque el burro si le pegas, se agacha a las orejas y te tira para adelante. Ah, sí. Y si te pones adelante, también te tira. Hay que montar el burro atrás del todo, para que el burro corra un poco, si no, no corre. Ajá. Es que lo más importante es que la caída de un burro es peor que la de un caballo. Porque aunque es más pequeño, pero es más peligroso. Caer de un burro que de un caballo. Sí, pues mucha suerte, ¿eh? Sí, gracias. Es raro que no rompes un brazo de que uno ha caído de un burro. Que no pase nada, ¿eh? Vale. No, no, no. No esperemos que no. No, no, no. Somos profesionales. No, porque yo me pongo hasta derecho encima de un burro. En segunda posición entró Luisa, sobre mami, premiada con alfalfa y una botella de vino y 50 euros. El tercer, clasificado David, con un burro llamado Jabalí, que recibió 40 euros. Los restantes se llevaron 20 euros. Joel, sobre Pumuki, Moro, sobre Soraya, Maiko, con Piapollos, el largo montando sobre Barreiros, Marujo, con el burro Armando, Rocky, con la P-Papic y Pablo, con Luna. ¿Estáis preparados para la carrera? Sí. ¿Lo habéis disfrazado o sé qué? De tunos. De tunos, ¿no? ¿Seréis capaces de tocar la guitarra en la burra? No. ¿Por qué se pone nerviosa? ¿La tenéis controlada este año? ¿Qué? ¿La tenéis controlada? Sí. ¿Sí? Este año ya, bueno, más o menos. ¿Cuántas veces lleváis corriendo esta carrera? Tres. ¿Y tú? Yo, esta es la primera vez. ¿Y qué se siente? Pues diversión. Sí, pero ¿no están nerviosos? No, nerviosos no. ¿Lo tenéis controlado? Sí. ¿Cómo se llama? Esta Luna y esa Castañuela. ¿Se portan bien, no? Sí. Bueno, esta sí, esa... no mucho. Suerte, ¿eh? Vale, gracias. ¿Qué tal la máquina? Vamos bien, a ver qué tal se porta... Ajá. ¿Cómo se llama? Pomoku. ¿Pomoku? ¿Es tuya, tuya, tuya? No, es de ahí de un chico de cacabelos que nos ha traído ocho y a ver qué tal se portan. ¿La tienes bien controlada, bien manejada? Tira un poco, pero a ver qué tal se da por ahí arriba. ¿Dónde está la clave de la carrera para ganar? Venga, no te tires. Participación suficiente en una carrera de burros que emigra ya al medio siglo de tradición en las fiestas de San Bartolo de Noceda del Bierzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!